Yo sigo rimando y loco por esto yo arranco Por esto en todo, pero aquí lo sigo por humo, es un manco Esto es así, yo he usado en el mundo, nunca me estango Para que sepan de nuevo y esto lo estoy usando zanco Como alta prostituta, como alta puta Viene el dedo que coge con mi bien y te ejecuta De la bruta la mente crece diferentemente Para que sepa un dedo que viene potente Andamos deshorrando y ando yo Ventando, volentos y cortando, improvisando Esto no está en todo, ven y chupamentito Para que sepan de nuevo y esto lo estoy usando Y loco se trapo Tiempo No importa nada No Exactamente Bueno El aplodo es un Fernando, yo no lo entiendo entre los patrones El chavo se piensa de viso pero quiebra con un bitone Vengo con esta mierda El guacho no puede entender Yo tengo un freestyle que yo vengo a componer Pero bueno Tus manas son fantasmas Las llamo por la ouija Yo no voy andando en zanco Y vos sos zanco, me pija Yo vengo de una Y vos no tenés toda la esencia Tenemos a zanco, me pija Y vos no sabes expedito, sabes flatulencia La llama Altos pedos paraguayos tenés Esa losa de los porros de 25 que vendés Yo vengo con un freestyle Me parece que acá te estoy incinerando Y bueno, muy tranquilo con esta mierda Cambiando el mambo Sombrerito Que te crees Gardel Cantando el caballito Tu hermana se sube a Coco Chito Te rompo Lo voy a dejar ahí Si Vos gordito Antes de hablar de mi hermana Súpame la pija No puede nacerme seguramente Del chico Vos estás manija Que me vas a hablar de mi hermana Si a tu vieja me la cogí De tanto me tendré sacarle la pija Hizo más ruido que una puta huica ¿Entendés? Ocruita Es un instrumento Si no conoces mi talento Cada vez que escucho Como el viento En ese te perdés Yo lo incremento Y siento el poder de rapearla ¿Y qué podés hacer? Y solamente te falta parla Para superarme men, si te vas a hablar Si no podes combinar ninguna rima Mi manera se mantiene bien perro y te manda Mierda, las palabras son fuerzas Y encima no ve mis habilidades Seguramente perro tu palabra en tu mente No concuerda, digo que mierda Me vas a hablar si no se te entiende un carajo Mi rap va al camino, llega a la meta Y ni siquiera toma taja Entonces tienes derecho a decirme loco Te voy a explicar algo perro, no hay moraleja Solamente tengo fijo pan de grano Ese puto se deja En realidad perro yo tengo un sombrero Soy un mago y siempre saco la teta de tu vieja Imagina una secuencia Mis palabras cuando tienen voz a ver más apresencia Y la mierda se argumenta y se incrementa Si no pueden hacerlo si van a rezar a la iglesia ¿De qué mierda me vas a hablar? Soy demente, mis palabras se argumenta Pero soy consciente, tu hermana se hico-hico Arriba del caballo y a este el caballo Le di una patada en los dientes Y si no pueden, no pueden hacerlo en este terreno Se pierden cada vez que yo suelo Hay insecto veneno Esta mierda suena perro y eso es bueno Yo no sé si vos tenés luces de seno Así los hago perro A mi chica le toco el pezón Rezar en una iglesia, ¿no? Rezar en una iglesia, ¿no? Adiós, gordito Mi freestyle te incinera Rezamos en iglesia, los paraguayos en campilla de madera Pero esta mierda siempre es primera Quiere competir conmigo, mi manera es efímera Pero, bueno, bueno, sos un corsario Y tu hermana es la más puta en los corzos de tu barrio Vengo con esta mierda y es un incendiario Quiere competir conmigo, sobra vocabulario Y yo no lo entiendo Mi freestyle no es berreta Este quiere agacharse y chuparme la poronga Pero, bueno, sigue las rimas en la ronda Y siempre va a ser la diversión completa Y se termina de una manera más específica Quiere competir conmigo, pero no es rival Porque mi rap siempre va a hacerlo de otra forma Esta es sofírica y se coge a este animal Y, bueno, mi freestyle siempre va más grande Le patearon la boca cuando quiso ordeñar a Ned Flander Cuando se volvió animal en la isla del Dr. Hiver Quiere hacer esta mierda, no se escribe Lo mío se decide Mi freestyle lo hace con los colores No conozco la alquisma porque no sé de los paraguayos tu folclore Bueno, me parece que se pasó en el tiempo Sigo tirando un estilo que viene violento A este le gusta comer mucho excremento Y a este le gusta mecar los acentos Pero no pueden rapear como yo Son todos egoístas, solo juegan al cho-chó Y esas son estilos que no tengo un show Sigo tirando para que te sepan, no que le mando slow Siempre rápido, estático te quedaste Y tus rap y estilo suenan para el traste Es así como marco el contraste Para que sepan que estás perdido donde te paraste Así loco, los dos en mis asesacentes Sigo tirando, por eso se equivoco frente Bien de frente, la frente les pego Sigo tirando y también les rompo todo el ego Es así, y los mando a armar su castillo Que está hecho de cuadraditos del ego No me importa, es así Le indican el marco, siempre salto el free Un aplauso, no sean artigos Un aplauso para nosotros Un aplauso para nosotros Un aplauso, quien sale Uno, tres, dos, uno Fue